Antes de empezar el video, primero les quiero enseñar algo que me dio mucha risa, solo miren esto Dice Hoshun Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Wow, muchísimo tiempo sin grabar un video Esta vez quiero que nos conozcamos un poquito más Entonces voy a hacer por primera vez un tag Wow, o sea, qué imaginación Y ese tag que voy a hacer es el tag del youtuber hipócrita Creo que este tag lo inventó Kika Nieto, no estoy muy seguro Pero de todas maneras, vamos a comenzar Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme Sí, soy el de Music.ly Ah, y por cierto, es la primera vez que hago un video que no es relacionado con Music.ly Aunque sí hablaré un poquito de Music.ly en algunas preguntas Pero ya no es como los otros videos Así que vamos a empezar Ay, no quiero responder las preguntas La primera pregunta es ¿Has bloqueado a alguien en Instagram? La verdad no sé si he bloqueado a alguien en Instagram Yo creo que no he bloqueado a nadie, pero a ver, vamos a checar Bueno, me sale que bloqueé a tres personas en Instagram Oh, yo me acordé La primera persona que bloqueé es porque comentaba cosas muy extrañas en mis fotos No se le entendía nada y me dio miedo Y acabo de entrar a su perfil y ya no tiene fotos Tenía fotos antes y me daban muchísimo miedo como eran La segunda persona que bloqueé fue porque O sea, sigue a dos mil treinta personas Siempre me aparecía su notificación de que me seguía y me dejaba de seguir Y me seguía y me dejaba de seguir Y entonces por eso la bloqueé Y a la tercera persona creo que era porque No me acuerdo de esta persona, sí no me acuerdo bien Pero creo que era porque me estaba comentando con mucho hate Entonces la bloqueé Pero ahí no está lo bueno Porque en Musical.ly es donde siempre me la paso bloqueando gente Que está como comentando cosas feas O que comenta mucho spam O todo ese tipo de cosas Entonces les voy a enseñar como la lista de las personas que bloquearon Ok, ya encontré la lista de las personas que bloqueé Y aquí está mi lista de bloqueados Y Ahí acaban Son muchísimas personas a las que bloqueo Ahora la segunda pregunta es ¿Le tienes envidia a alguien en YouTube? Ay, no quiero responder esto La envidia que les tengo no es como una envidia de que los odie Y no los quiera ver ni nada La primera es Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja Pero es que sus números en Instagram, en Facebook En YouTube Son como muy grandísimos Aparte suben un video En una hora ya tiene medio millón de visitas O sea, es como muy genial En verdad quisiera tener los números que tienen ellos Porque en serio son impresionantes Además yo siento que ellos son como muy buenas personas Se ven en sus videos que tratan muy bien a sus fans igual Ahora la segunda persona a la que le tengo envidia Y en YouTube Es a Luisito Comunica Pero, o sea, ¿por qué a Luisito Comunica? Porque siempre, siempre, siempre se la pasa viajando Estaría súper genial estar viajando por todos lados Haciendo vlogs de los lugares a donde viajas Y siempre tener cosas diferentes que hacer Entonces eso sería como muy genial Además igual siento que él tiene como una actitud muy buena Que siento que me caería muy bien Ahora la tercera persona es Juanpa Zurita Wow, él es como una inspiración para mí Es como mi YouTuber favorito Porque es muy buena persona En verdad quisiera conocerlo Ya han oído dos ocasiones En las que tal vez lo podía haber conocido O tan siquiera una foto con él Pero no pude, o sea La primera fue en los MTV Meow En donde él estaba conduciendo el programa de esos premios Entonces él estaba ahí en la alfombra Creo que era... ¿Rosa? Entonces acabó la alfombra Y yo estaba ahí esperando Pero pasó súper rápido Entonces no me pude tomar una foto con él Y la segunda fue en los Kid Choice Awards Que me pasó casi igual Ahora la tercera pregunta es Que si he respondido a malos comentarios La verdad que yo recuerde No he contestado nunca malos comentarios Pero a veces cuando me mandan mensajes Así como con mucho odio O muchas cosas así Sí me dan ganas de contestarles Pero, o sea, en mensaje Nunca he contestado algún comentario así Las veces que contesto cosas como de hate Es por mensajes en privado con esas personas Pero no les respondo como con groserías Y así solo les contesto Pero no con tanto odio como el que ellos me dan Ahora La cuarta pregunta ¿Cuarta? Un, dos Tres, cuatro Sí La cuarta pregunta es ¿Cuál es tu video favorito de tu canal de YouTube? Yo creo que sería el primero que hice El de los 10 trucos y transiciones de Musical.ly Porque me divertí mucho haciéndolo Porque muchas personas me lo estaban pidiendo A cada rato que hiciera un video de mis transiciones Por eso me gustó mucho Porque a muchos de ustedes los pudo ayudar ese video Además de que ahí en Musical.ly fue en donde empecé Y sigo haciendo Musical.ly Por si quieren ir a seguirme aquí también Ahora La quinta pregunta es ¿Algún video tuyo te avergüenza? Antes de esto Tenía un canal de YouTube Que era como muy diferente a este De hecho era antes de que hiciera como los Musical.ly Entonces ahí tenía videos como muy raros No es como que me avergüencen mucho Porque pues fueron como mis inicios Pero si encuentro algún clip Lo voy a dejar aquí Y también voy a dejarles algunos Musical.ly Que fueron como los primeros que hice Y me avergüenzan muchísimo Así que ahí están también La siguiente pregunta es ¿Has tenido peleas con algún YouTuber? Yo no las considero peleas Pero con un YouTuber Que no voy a decir el nombre ni nada Solo voy a decir que es hombre Estábamos en unos premios Entonces yo le quise como hablar Y así Y entonces él como que se quedó como que Es que no sé explicarlo Pero como que me hizo menos por los seguidores O algo así Bueno así lo sentí yo De hecho ni siquiera creo que él se haya dado cuenta De que hizo eso Pero yo sí me di cuenta Como que lo hizo en muy mal plan Y eso o sea Nunca he tenido alguna pelea con algún YouTuber Que sea así como muy elevada O algo así Ahora la siguiente pregunta es ¿A qué le harías control Z a la historia de tu canal? Lo haría a cuando empecé a subir videos aquí en YouTube Que subí mi primer video Y empezar a hacer videos cada semana O dos cada semana Porque quisiera ser muy constante aquí en YouTube Pero es muy difícil para mí Entonces yo creo que sería eso Como regresar Y empezar a hacer más videos en YouTube Para todos ustedes Y además también lo haría Para ponerle alguna intro a mis videos Porque no tienen intro Y no sé hacer intros Entonces eso La siguiente pregunta es ¿De qué YouTubers te has inspirado? ¿O de qué YouTubers te has copiado? Pues así como copiado No creo que Creo que es de nadie Pero de este video Por ejemplo Me inspiré muchísimo Del video de Kika Nieto Porque pues O sea Es su tag Son las preguntas que tiene Es su tag Pero como todos los videos Que he subido en este canal Han sido como de Musical.ly Entonces no me he copiado De nadie Más bien creo que Los he hecho como a mi manera Y como con las cosas que me piden En mis videos de Musical.ly Entonces por eso Creo que Hasta eso no les he copiado a ninguno La penúltima pregunta es Si he dado dislikes A otros YouTubers Creo que esto Si nunca lo he hecho No Nunca he dado dislike A algún video Ahora que me doy cuenta O sea Siempre es O darle like O me salvo del video Si no me gusta Pero nunca le he dado dislike O he comentado nada En algún video Que sea malo Ay Que buena persona que soy ¿No? Pero siento que Eso Eso de darle dislike A veces si Puede Puede que Algunas personas Lo hagan como por Que no les gustó el video Pero hay otras que solo lo hacen por hate Por odiar a las personas A las que les están dando el dislike Entonces si siento que es algo feo Dar dislikes Pero pues ahí si cada quien Porque No puedes decirles que les den like A fuerza a tu video Y la última pregunta es ¿Tienes cuentas alternas Para hacer cosas Que no haces En tus cuentas principales? A ver Empecemos por Instagram En Instagram Si tengo una Wow Que confesiones Pero no es como Para que me ponga A stokear A la gente A cada rato De hecho Solo lo hago Como cada dos meses O algo así Tipo para ver Alguna historia De alguien Que no quiero que vean Que estoy Viendo Con mi cuenta principal Pero creo que eso es malo ¿No? Casi no me importa En Instagram Entonces casi siempre Con mi cuenta principal Me pongo a ver Todo lo que veo Normalmente Ahora en Snapchat Casi no uso Snapchat Así que Ahí no tengo Ninguna cuenta En Musical.ly Tampoco tengo Pero si me gustaría tener Porque siempre que Entro a un perfil O algo Siempre les aparece A las otras personas Que reviso ese perfil O siempre que le doy like A algo Aparece que le doy like A esas cosas Y siempre Likes que dejo en Musical.ly Son como para hacer Esos sonidos Que a los que le estoy Dando like Pero si debería de plantearme Tener otra cuenta Ahí en Musical.ly Y por último En YouTube Bueno ahí tampoco Me importa Entonces Siempre me la paso Viendo desde mi cuenta Principal O sea desde esta Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya sé que fue algo Super diferente A los videos Que hacía en YouTube Pero si quería hacer Algo más Espero también Que me hayan conocido mejor Aunque las personas De Instagram Me conocen mucho mejor Por las historias Que publico Que no se note El spam Por favor Así que Les dejo aquí Mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme Nos vemos en un próximo video Los quiero muchísimo Y adiós ¡Gracias!